¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obtengo 5 defensas al ser golpeado Obtengo 15 al Meuros Mal Mal O sea, ya empezamos mal, vamos a reiniciar, ¿vale? Hay que buscar un daño Algo, más 2 de daño Más 5, más 10 Si conseguimos eso, vamos a poder llegar lejos Si no lo conseguimos, no paso el segundo boss En serio, ¿eh? Porque se me atragantan los enemigos Estoy medio intentando matarlos Tienes que tener suerte con las mejoras y que te salga algo de daño O buenas magias La del veneno es muy buena Las dagas son muy buenas porque envenenan también Algo, algo Algo que cause daño Para poder bajarte rápido los enemigos Porque si no, en serio Se te atragantan Igual que los bosses, ¿eh? Se te atragantan Y... Tela ¿Quieres bajar? Niño Vale Mujeres, hombre Una G al dorada Estás muy bueno Eso te cura por encima de... De la vida gris ¿Vale? Vale Bien No ha habido mejor aquí Vale Vita en maná A ver si conseguimos vida máxima ¿Te puede salir vida máxima o mana máximo? Yo creo que lo importante, lo worth it es el maná Es la vida A menos que tu build se fundamente en magia Si vas a melee, full guadaña Necesitas la... La vida máxima, ¿eh? Vale, aguantazo me ha dado Muy bien ¿Es tan primordial en este juego? Priorizar dos Yard antes que hacer daño Pero muchísimo, ¿eh? ¡Eh! Otra G al dorada Maravilloso Me tuve que haber gastado la otra La tuve que gastar Vale Recuperar 20 de vida al matar un lamento Los lamentos No son los voces reales O sea, los voces de nivel Sino los voces como colgado y demás Creo Voy a llevármelo, ¿vale? Todo lo que sea curarse en este juego Es necesario, ¿eh? Porque no hay... No hay salas donde te cures O sea, no hay un departamento Donde hay una fuente de curación Que creo que debería haberla No le vendría nada mal al juego Una fuente de descanso, ¿sabes? ¡Bien! ¡Agh! Este chizo es un poco porquería Es esta cosa ¿Vale? Lo puedes combinar Y de hecho debes combinarlo con tus ataques Para hacerles... ¿Esto qué es? Tormenta perfecta Esos están muy bien Esa magia está muy bien Vale, pues debes combinarlo con tus ataques Las magias Para poder hacer stagger en los enemigos O sea, para dejarles debilitados Y estuneados ¡POWD! ¡Nada! ¡POWD! ¡Eh! Lo tiré sin lo que nos era Soy malísimo ¡Ah! El rompetodo No me gusta nada, tío Vale Gracias Epa, cuidado Robo de vida, ¿eh? Esto es robo de vida Hay que pegar, hay que pegar, hay que pegar Rápido, 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 nada, ni enemigos Vamos al depósito de almeuros, ¿vale? Para sacar moneditas y poder ir a La sala de control Nos vendría bien, que es donde podemos mejorar un poco la guadaña Darle dos de daño, etcétera Tu, 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 tu Quiero probar la ulti Vale, hace una tormenta prácticamente A mi alrededor, ¿no? Ah, se me ha tirado la tormenta La tormenta está muy guapa Poco, pero bueno Está muy guapa la tormenta, ¿eh? ¿Pero por qué la lanzas allí? Ah, claro Cuanto más energía tengo Bien Me ha hecho un poco polvo, pero Vida máxima Y ahora voy a tirarme la heal y me curo entero Bien ¿Colgado? La sala de control, tío Me la vas a elegir ahí Te odio Vale, colgado Es un boss horrible En serio, ¿eh? Se me atraganta mucho este boss Puede parecer fácil Pero tiene unos ataques tan raros Vale Vale De verdad, te detesto, tío Te detesto profundamente, cabrón Otra vez Lo detesto Detesto este boss Con todas las fuerzas de mi corazón No consigo a veces entender Hacia dónde va a atacar A qué ritmo A qué velocidad Y siempre me deja reventado ¡Hombre! La guadaña gana daño Gracias Un poquito de daño Gracias Se agradece Se agradece un poquito de daño Vamos a por Brad Brad no debería ser difícil Como bueno, este boss Vale 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 ¡Prrr! Dejase muchísimo esto ¡Mierda! Estoy on hit ¿Eh? ¡No! ¡Uf! Me ha dado la piedra Hasta por debajo Pero porque no me sabía El ataque ¿Me curas? Porque es un lamento Vale Los bosses grandes Son lamentos Vale Obtienes transferencia Inflictes daños en el Tras un sprint Y gano 5 de daño Bien Esto es lo que necesitaba Mejoras en mi daño Eso es lo que me hace falta Por favor Que en la nevera Este curar las heridas Por favor Curación de heridas Por favor Ojeals 50 de daño Durante 2 minutos Hay una llamada Que te cura las heridas Y te cura toda la vida gris La polla Vale Vale Uh 20 y pico de curación Madre mía Que diferente es cuando tienes daño ¡Buf! Que diferente es el juego Cuando tienes daño En serio Parece una broma Pero Mira más vida Que rico Tío ¿Me he dejado algo arriba? Sí Hombre También es que tengo el buffo Del daño ¿Sabes? Onda de choque No me gusta la onda de choque Coño ¿Y ese ataque? ¿A todo esto? ¿Qué coño enemigo es este, loco? Creo que nunca lo había visto, eh Puños férreos ¿225 de daño? Puños férreos Es un arma nueva, eh Vale Relanzamiento Maldición Esto es para conseguir un restock Un reroll No sé por qué digo restock Ahora hay que buscar una sala de control A toda costa, eh A toda costa Vale Lo que pega, ¿no? Tiene bastante cooldown Los puños Cuidado que me da Vale Una gea Bien Ah, he perdido el buffo del daño Solo me van a dar mana máximo Otra geal Maravillosa Solo me han dado mana máximo Qué mala suerte No me han dado vida máxima Vale Slime Deberíamos poder matar a Slime ¿No? Sobre todo con la Con el Bofetón ese Se me cae el mando Con el bofetón Deberíamos poder matar a Slime Bastante bien, ¿no? Vale Perfecto No he doyado tiempo Toma Toma Me ha doyado La Vale Inflijo forma permanente Uno de daño adicional Cada vez que me pegan Gano uno de daño adicional Los ataques terrestres Aguadañi de la capa Infligen 25% más de daño Eso está muy bien Los dos están muy bien realmente Pero prefiero a este Subterráneo 25% de daño Sin necesidad de que me De que me hagan daño a mí Lo que son terrestres O sea, si me muevo Desaparece, ¿no? El bufo O sea, perdón Si salto Cabrón Pasará de control Por favor Voy a la tienda Aunque me veo que Me veo que me voy a gastar Un montón de dinero Va a llegar la sala de control Donde puedo mejorar el agua de daño Y no voy a poder Ya verás Porque soy un desgraciado Eh... Venga Me curo Gracias Sala de control Recursos humanos Escupitajes ¿Esto qué era, tío? ¿Y qué había? Estoy grabando Tengo audio Ah, una mejora de estas ¿No? Permanente La guadaña Inflicta 10% de daño Aumenta la lesión De las cosas De sangrado Maná La guadaña En la capa Es 15% crítico Daño Y un negativo Que es Los enemigos Obtienen 10 de daño Durante este nivel Durante este nivel Me lo llevo Si no me pegan No tiene que haber problema Bien Una head Bien Maravilla, tío Un arma Arco revelador A ver Neh Deberías poder romperlo La capa Inflicta 25% de daño Cuesta 30 de maná Ataque de capa I o B Uno de defensa Eso está muy bien Reducir el daño Recibido Pero esto aumenta El daño Del rayo No, no poneme esto Un poquito de defensa Yo creo que no está nada mal Me equivoqué ¿Qué es esto? Consigue 20 Uh Qué bueno Sale al control Por favor Ah, el alquitrán Es verdad El alquitrán No era difícil Todos sus ataques Eran bastante Visibles Fáciles de dodgear Creo No tengo la ulti cargada Qué pena Creo recordar Que este boss No era muy complicado No ende Coc both Todos sus ataques Pero sin No Taps No 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 Ah, me había que saltar Mierda La lié Ah, la lié, gente No me acordaba de sus ataques, la verdad La mayoría de sus ataques son por abajo Hay que saltar Vale Bueno, le he metido tremenda paliza La guadaña inflige 25% de daño El daño de la capa se reduce en 50 Uh, esto es una putada, en verdad La ánima recupera 15 de vida Eso está muy bien Esto con la magia de veneno Es la hostia Las ánimas, que es lo que tú pulsas aquí Te curas, o sea, la geal Te cura 15 más, ¿no? Mi guadaña inflige 25% más Pero la capa inflige menos Mucho menos Voy a darle esto Los petroles obtienen 5 de daño Los epirro obtienen 1 de daño O sea, ahora mis hechizos hacen 50% menos de daño Pero la guadaña pega que flipas Que es lo que más utilizo Aunque diría que las magias Bueno, es que la ulti de la guadaña Mete un montón, tío A ver Mira, 30 y esto 94 Se ha reducido muchísimo Aquí ya no hay nada Me lo gasté Vale Vale, vámonos Por favor, una sala de control Para mejorar la guadaña Tengo 245 Almeur Me vendría súper bien Una sala de control Sale muy poco la sala de control, eh Cuidado con estos Tampoco pego tanto, eh Vale, cuidado con estos Pa, 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 pa Cuidado Vale Tampoco te creas tú que pega tanto a la guadaña, eh En el capítulo anterior pegaba muchísimo más Pegaba críticos de 200 o algo así Vámonos Salda de control Bueno, invitan maná A ver si conseguimos vida máxima No hemos conseguido vida máxima en toda la run Sí, ¿no? Una sola vez, creo Muy buena esa ultima Una geal Qué rico, gracias Vale, mejora Que no robo de vida durante 3 segundos No es malo, eh Las arenas aportan 5 almeuros Las arenas Obtengo 20 de vida Aura de vida Cuando recibo daño Gano robo de vida durante 3 segundos Esto no es nada malo, eh Esto me parece bastante bueno A ver si me deja algo por aquí Ah Pues sigue pegando bien, eh La tormenta sigue pegando bastante bien ¿Qué es esto? ¿Qué coño era eso? Eh, me he curado Ah, claro Cuando consigo una me cura Es verdad Eh, que falso La bata esa de los cojones Me ha reventado Maná, tío No me dan vida máxima Qué mala suerte Bueno, espérate aquí A ver Venga ya Pero si le estoy pegando, tío Ah, que nos paren de invocar Estos tontos Es verdad ¿Qué pasa? Ah Se quedó medio bugueado Bien Sale al control Bueno Dame una cafetera Vida máxima Algo Hasta el daño temporal Me vale Me llevo eso, tío El rey dengue Este no es muy complicado Bueno, es que la última vez Lo maté con una ultimate Tengo la ulti cargada, ¿no? Casi, vale Tengo la ultima vez Tengo la ultima vez Tengo la ultima vez No sé por qué no hay salas secretas Siendo Una especie de metroidvania Creo que debería haberlas, ¿no? Vale Madre mía Au Bueno, me estás vacilando, tonto Me curo el... Cuando me hace daño, me lo curo después Está muerto Cuando me hace daño, me lo curo después con el robo de vida Eso está muy, pero que muy bien Vale, ¿qué más me das? Reconversión 3 Inflige un gran daño adicional al cambiar de arma La guadaña inflige 10 más de daño El daño de la capa se reduce en 20 Aura de vida Obtiene 20 PS Verdad, estajantes Más daño para guadaña Espérate si me sale una sala de control Tú solo espérate si me sale una sala de control Que no me está saliendo la puta sala de control ¿Por qué voy todo al daño? Porque tengo robo de vida, gente El robo de vida Con tanto daño Es worth it, ¿eh? Me curo el daño que me hagan Ok La putada es que claro Si me baja la vida blanca No puedo curarme ¿En serio he fallado la ulti? Le mataba, ¿eh? Mierda No estoy siendo muy worth it No ha sido muy worth it el robo de vida Porque me baja la vida blanca Me ha metido una paliza, ¿eh? Es que ¿sabes por qué me ha metido una paliza? Pues he fallado la ulti Habría ahorrado mucha vida, tío No tengo vida máxima No tengo vida gris que curarme Uff Robo de vida Cuatro defensa Cuatro defensa Yo creo que es mejor que el robo de vida Es que el robo de vida ya lo tengo Lo tengo al recibir daño, pero Cuatro defensa está muy bien Vale, ahora me vendría bien Una tienda Y una sala de control Las dos cosas me vendrían bien Aquí no hay nada Buenas tardes ¿Esos cuatro de defensa? Cuidado, cuatro de defensa, ¿eh? Tío, el rato Todo el rato la pantalla Y el rato Mandajealo, un cafecito Pero el cafecito no me cura nada Qué pena Eh Qué rico Cuatrocientos doce al Meuros Y no les puedo dar salida Loco Morir Lo que ha costado matarlos, ¿no? Vale, vida máxima Muchas gracias Cuidado Joder Qué hostia me han dado, tío Falta daño, ¿no? Siento que me falta daño, gente Vale Departamento Joder Ni tienda Ni sala de control En toda la run ¿Qué es la sala de control? La sala de control es donde está La vasija gigante Que te permite subir de nivel La guadaña O las habilidades, ¿no? Vale Ulticargada Bien Bien, vida máxima Toma Ulti Vale ¿Qué es ese enemigo? ¿Es un cigarrillo? ¿Es un cigarrillo? Fumeta Se llama Me encanta Hostia Hostia ¿En serio? Por tocar eso Me ha quitado un montón de daño De vida Neutraliza las maldiciones Acompañadas de una maldición O sea que las cartas Las mejoras que me den maldiciones No me las dan, ¿no? Canela No me acuerdo que hacía este boss Era como una taza, ¿no? Era como un café o algo así Este boss Era muy raro Tengo una Geal Pero no sé si me da tiempo a usarlo Vale No recuerdo que hacía canela La hostia ¡Madre! ¡Qué falso! ¡Madre! Está fumando porros esta mujer Vale Hace el teleport ese tres veces, ¿no? ¡Joder! ¡No me da tiempo! ¡Qué fumada de hija de puta! ¡No me da tiempo a dodgear! Nah, he llegado muy débil, tío Tío, es que en la primera run Llegué ultra fuerte aquí, ¿no? Pero ultra fuerte ¡Qué pena, eh! No era mala run Tenía bastante daño en la guadaña Pero no lo suficiente Y tampoco tenía suficiente vida Es muy difícil este juego, ¿no? Oye, ¿no hay una forma de mejorarme La vida inicial y cosas así? El daño de la guadaña Etcétera No, no Esto corta Explosión Moscojonera Ya está, ¿no? Equipamiento Aperitivos Muy complicado conseguir aperitivos, ¿no? Lo que veo Hay que jugar mucho Para conseguir los aperitivos Pero me gusta mucho esto De cómo se compran Y cómo se te va reduciendo el precio A medida que avanzas En el progreso de esto Me gusta mucho eso Pero esto son simplemente armas Garros oscuras Son simplemente armas, ¿eh? No hay una mejora de estadísticas, ¿verdad? Estaría bien poder aumentarme la vida base Aumentar un poco el daño base Estaría bien poder aumentarte Atributos, ¿verdad? No sé No, aquí no Vale, ya empieza la run Qué raro, tío No se puede No se puede aumentar atributos Simplemente compras armas A ver, en Dead Cells es igual Pero bueno Eh... Nada Otra run fracasada No puedo pasar de ahí Tienes que tener mucha suerte Yo creo que con las mejoras Que te van saliendo Ah... Nos dice entrar una vila en magia A ver qué tal Pero es que lo de la guadaña El episodio que tuvimos la guadaña O sea, el anterior a este Que metíamos ciento y pico Y críticos de doscientos y trescientos Fue una locura Eso estaba muy guapo Pero también te digo En ese episodio En ese episodio pudimos ir a la sala de control Varias veces Aquí no pude ir Tenía quinientos Aurismos de estos Y no pude ir a la sala de control Ni una vez Que la sala de control Es donde mejoras la guadaña Para cambiarla de forma Para darle más daño Crítico No sé qué Y no pude ir ni una vez, tío Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.